El Observatorio Internacional CIMAS, Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, es un centro de estudios e investigación social muy centrado en aplicar metodologías participativas para fomentar la profundización democrática y venimos desde hace 15 años trabajando en proyectos participativos a escala local, también a escala regional, incluso en algunos casos a escala de comunidad autónoma, pero no solo aquí en España, también hemos trabajado en América Latina donde la participación está comunitaria, está quizá más avanzada, hemos trabajado en África, en proyectos participativos, en la India y bueno, pues desde esa perspectiva tan integral de trabajar con colectivos, culturas tan diferentes, pues hemos desarrollado una metodología que nos está dando buen resultado para intentar que la gente se implique en los asuntos públicos, comunes, tome decisiones y vea resultados de alguna manera. Conocemos el movimiento de la economía del bien común, de hecho en Cimas tenemos un boletín que sacamos cada dos meses y hace tres o cuatro meses sacamos una noticia sobre el movimiento del bien común, la economía del bien común, hicimos alguna referencia. Quizá tenemos puntos en común, valga la redundancia, que es el trabajar por un bien colectivo y construirlo democráticamente y participativamente con la ciudadanía. Es nuestra filosofía, construir las cosas de abajo arriba con los ciudadanos y en este sentido, por ejemplo, crear un índice de calidad de vida de forma participativa a nivel municipal es una cosa que no con esa nomenclatura, pero hemos trabajado nosotros bastante en muchos proyectos, que al fin y al cabo lo que buscamos es mejorar la vida, la felicidad, si quieres, de la gente en los pueblos, en las ciudades. Llámalo a Agendas 21, presupuestos participativos, planes comunitarios, planes de desarrollo, etc. Pero todo tiene un objetivo común, que la gente diga qué le hace feliz, qué entiende por calidad de vida, cómo se puede organizar, qué propuestas hacen para mejorar esa calidad de vida y todo de forma democrática, colectiva y con una reflexión en profundidad y que no te venga dada por las administraciones, sino al revés, que a la administración, a las instituciones, le venga dado esa demanda por los ciudadanos y pongan su granito de arena a las instituciones, en lo que le compete, en sus competencias, en sus recursos económicos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que para eso trabajan las administraciones públicas, al servicio de los ciudadanos. Bueno, todos sabemos que hay indicadores estándar, europeos, nacionales, etc., pero nosotros, en esa lógica de construir participativamente, incluso los indicadores los construimos participativamente. Si queremos diseñar un indicador para medir lo que es el bienestar social, que sean los propios ciudadanos los que digan qué entienden por bienestar social. Efectivamente, ahí entran cuestiones muy subjetivas y también cuestiones sociales, contextuales, culturales, económicas y la percepción no va a ser distinta, no va a ser la misma en todos los actores. El reto está en llegar a pautas comunes, en tratar de sistematizar opiniones diversas, subjetivas, sobre lo que se entiende por bien común, felicidad o calidad de vida, que cada uno tendrá su percepción, dependiendo del momento histórico, cultural, social, familiar, personal, etc.